Hola, bienvenidos. Ya estamos aquí nuevamente y hoy vamos a trabajar una técnica rapidísima, esa técnica de complemento que puede servir para muchos trabajos, en donde vamos a hacer una veta de madera y vamos a hacer un acabado rayado. Para poder hacer esto, podemos nosotros elegir varios colores de acuerdo a la pieza final que nosotros hemos elegido. Ahí podemos ver el acabado de esta veta de madera, en donde inclusive podemos marcar los ángulos y se ve muy bonito el efecto. Vamos entonces a ver el paso a paso de esta técnica y podemos tener acá otras ideas más. Fíjense ustedes en azules o puede ser también en colores rojos. En la pieza de madera vamos a dar un color de fondo. Para poder hacer esta técnica necesitamos siempre colores contrastantes, como en este caso uno más claro, el otro más oscuro. Y vamos entonces a trabajar en este caso con el color más claro de fondo. Tomamos un poco de pintura y vamos a dar el fondo, en este caso sobre la madera, que se encuentre completamente limpia. Vamos a hacer de un lado a otro. La dirección en este caso no va a ser muy importante, podemos hacer para otro lado también, siempre teniendo la precaución de que la pintura quede bien estirada. Una vez que hemos hecho esto, vamos entonces a dejar que se seque completamente. Yo tengo ya esta madera completamente seca y en ella lo que vamos a hacer es utilizar un pincel grande. Vamos a ponerle agua en el color más oscuro. En este caso podríamos hacer también a la inversa. Acuérdense que la gana es amplia en los acrílicos para ustedes poder hacer esta técnica. Y lo que hacemos ahora es tomamos la pintura, que esté bastante diluida, aplicamos sobre la superficie y antes de que se seque podemos hacer por secciones. Vamos a tomar el estropajo. Este es un estropajo de alambre que tenemos en la cocina, que tenemos en la casa. Y fíjense que fácil se hace. Vamos haciendo ahí el rayado, teniendo siempre la precaución de colocar un papel en la parte de abajo para el salpicado de la pintura. Podemos ver ya las rayas y ese efecto que se hace de madera. Así de fácil y así de rápido es hacer esto. No se olviden que con estos trunquitos y estos tips vamos a estar constantemente con ustedes, esperándoles siempre con mucho gusto en otra ocasión.